El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que se estaban celebrando reuniones para concretar una cumbre con Corea del Norte y confirmó que el ex jefe del servicio secreto norcoreano Kim Jong-chol se encuentra de camino a Nueva York para negociar las condiciones para una cumbre en Singapur. A través de su cuenta de Twitter afirmó, hemos reunido a un gran equipo para nuestras conversaciones con Corea del Norte. Se están llevando a cabo actualmente reuniones en relación con la cumbre y otros temas. Kim Jong-chol, vicepresidente de Corea del Norte, se dirige ahora a Nueva York. We have, Sputagrade, seemed to get there for our talks with North Korea. Meetings are currently at a key place concerning a summit, and more. Kim Jong-chol, the vice-chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter. Thank you, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. May 29, 2018. El presidente aluda a una misiva que envió el jueves a Pyongyang en la que amenazaba con cancelar el encuentro, previsto para el 12 de junio en Singapur. Kim Jong-chol pasó por Beijing antes de seguir rumbo a Nueva York. Kim Jong-chol pasó por Beijing antes de seguir rumbo a Nueva York. A.P. Kim Jong-chol pasó por Beijing antes de seguir rumbo a Nueva York. A.P. ¿Quién es Kim Jong-chol? Kim Jong-chol, estrecho colaborador del líder norcoreano Kim Jong-un, aterrizó este martes en Beijing, desde donde tiene... El vicepresidente del Comité Central del Partido Único Norcoreano viajará a Nueva York para ultimar la preparación de la cumbre prevista para el 12 de junio, en Singapur, y se reunirá con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien visitó recientemente Corea del Norte en dos ocasiones, para preparar la histórica cita. Kim Jong-chol, que también es director del poderoso Departamento del Frente Unido y tiene importantes competencias en inteligencia y exteriores, está sometido a sanciones internacionales, incluyendo las que el Departamento del Tesoro tiene activadas contra él desde la época de Barack Obama, cuando dirigía la Oficina de Reconocimiento General. Kim comandó la mencionada oficina, considerada el principal brazo operativo del espionaje norcoreano e involucrada activamente en el comercio de armas, desde su creación en 2009 hasta hace dos años. Ningún oficial norcoreano de tan alto rango ha visitado Estados Unidos desde que lo hiciera en 2000 el militario Myon Rock, cuando viajó para reunirse con el entonces presidente, Bill Clinton. Con información de FKH.